Buenas tardes colegas, continuando con el ciclo de posiciones en este curso de farmacia clínica y categorización de establecimiento farmacéutico, vamos a dar la bienvenida al doctor César Ábalos Capristán. Él es egresado de la Universidad Nacional de Trujillo, es magíster en farmacia clínica, actualmente labora en el Centro Nacional de Farmacovigilancia y Tecnovigilancia de la Dirección de Farmacovigilancia, Acceso y Uso de la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Logas. El doctor César Ábalos va a ser a cargo de la ponencia de farmacovigilancia y de tecnovigilancia. Demos un aplauso para el doctor César Ábalos Capristán. Bueno, ante todo, muy buenas tardes. Quiero agradecerle al Colegio Químico Farmacéutico de la Ciudad de Inca, a la doctora de Cana y a los organizadores básicamente por la invitación. Y bueno, espero que esta tarde podamos compartir o intercambiar ideas, compartir conocimientos sobre la farmacovigilancia y tecnovigilancia, el desarrollo que se realiza o que realizamos en la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas, orientado básicamente a la seguridad de la salud de la población. Bueno, sin más preámbulo, si podemos considerar como los inicios de la farmacovigilancia a nivel mundial, estaríamos siendo groseros al no mencionar de repente un medicamento que fue comercializado, fue promocionado como inofensivo. No, como ya vamos a ver más adelante, ningún medicamento es inofensivo, todos tienen algún tipo de reacción adversa o evento adverso. Este medicamento fue comercializado entre los años 1958 y 1963. Fue más que nada promocionado a nivel europeo, también quiso ingresar a Estados Unidos por una gestión de evaluación que realizaron en Estados Unidos, en la FDA, le prohibieron el ingreso y gracias a ellos no tienen tantos pacientes afectados por este medicamento. ¿Hasta ahora saben a cuál medicamento me refiero? Fue pacientes gestantes que el cual se administraba por un tema de náuseas, de vómitos, para prevenir estos síntomas. Y la consecuencia, como ya mencionaron, y deben conocer el tema de la focomelia. Los niños nacían con extremidades reducidas. Y ahí está, eso es la talidomía, o fue la talidomía. El uso de este medicamento tuvo, o tiene, repercusiones hasta la actualidad. Hasta la actualidad, bueno, por si no sabían, o por si de repente acabe la duda, en Londres hay una alegoría, una estatua, una imagen, que representa a los pacientes que fueron afectados por este medicamento. Asimismo, estos pacientes, ya que, bueno, fue en el 63, a esta época ya deben tener, pues, 50, 40 años, 60 años aproximadamente, han realizado juicios a la empresa, a la titular del medicamento, que fue Brunental, principalmente en España, porque en ese país fue que el laboratorio fue más reacio y se posicionó, o bueno, como hemos dicho, utilizó argumentos legales para lo cual evitar que la comercialización fuera detenida del todo. Entonces, el laboratorio siguió vendiendo, a pesar de que ya habían alertas internacionales, y obviamente, pues, se produjeron más casos de focamelia, y como podemos ver en la imagen de la derecha, son una sociedad, en realidad, son bastante los pacientes, y se han organizado, y tengo entendido que hasta el año pasado todavía se llena el juicio. Entonces, es un tema muy importante, la seguridad de los medicamentos, y es así que nace, básicamente, la farmacovigilancia, porque ya habían, a partir de esto, pues, los países ya se ponen en alerta roja y deciden, pues, evaluar de una mejor manera los medicamentos antes de que salgan a la venda. Los principios de la farmacoterapia no siempre son entendidos y aceptados. ¿Ningún fármaco es intrínsecamente seguro de lo que les dije al inicio? No. Cada paciente es único, y cada tratamiento es único. Esto implica, pues, que lo que me hace bien a mí no le va a hacer bien a ustedes, por más que tengamos los mismos síntomas, entre comillas, porque una fiebre, de repente, no va a ser ocasionada por el mismo motivo. Cada tratamiento es único, pues, eso de lo que les estoy mencionando. ¿Ningún fármaco es intrínsecamente seguro? Bueno, si preguntan a un fármaco que no tenga ningún efecto adverso, bueno, la respuesta es, no, no existe ningún fármaco que no tenga ningún efecto adverso. Ojo que he tomado la dosis adecuada, ¿no?, de repente. Si se pasa de la dosis, ya puede ocasionar algún problema. Bueno, esto de repente lo debieron ver en la mañana, lo debió explicar el Dr. William en la mañana, la fase de los ensayos clínicos. Tenemos que, desde la fase de la experimentación, fase preclínica, estudios en animales, tenemos la fase 1, que ya implica unas decenas de pacientes, que normalmente son voluntarios sanos. La fase 2, que ya son unos cuantos cientos de pacientes, que ya están con algún tipo de enfermedad, básicamente para la cual está orientado el medicamento. Y la fase 3, que ya aumenta el número de pacientes a unos cuantos miles. Y, básicamente, se estudia la seguridad y la eficacia, se evalúa la seguridad y la eficacia de este medicamento. Una vez que terminan estas cuatro fases, pasa la fase de registro, la cual ya sale, en la cual ya obtiene el registro y el medicamento sale a la venta. Es en la fase 4, post comercialización. Como podemos ver, si sumamos, así a grosso modo, 4.400 pacientes expuestos a un medicamento de experimentación. Bueno, la pregunta surge, bueno, obvia. ¿Ustedes creen que sea suficiente ese número de pacientes para decir que el medicamento es seguro? No, ¿verdad? Entonces, ya una vez que sale a la fase de comercialización, es necesario realizar farmacovigilancia. ¿Por qué? Porque el medicamento, una vez que sale la venta, va a tener que estar expuesto, o está expuesto, a pacientes que toman no solo un medicamento, no toman una poliformacia muchas veces, estamos hablando de pacientes de tercera edad, estamos hablando de niños, de pacientes con sobrepeso, pacientes de bajo de peso, pacientes que tienen la parte de la enfermedad por la cual se puede estar administrando este medicamento, problemas cardíacos, problemas renales, que muchas veces no los conocen, como ellos no saben, ¿no? Simplemente no se han hecho una evaluación médica adecuada. Entonces, todos esos factores entran a tallar en esta fase de comercialización. Y obviamente, el número es muchísimo mayor. Estamos hablando, a ver, de qué medicamento, por decirlo, no sé, clopidrogel, ¿no? Es un medicamento que no se administra solo, un medicamento anticoagulante. Entonces, básicamente, esa es la necesidad por la cual surge o debe existir la farmacovigilancia. En nuestro país ya hay normas, no existen base legal que nos permite que la farmacovigilancia se desarrolle en nuestro país. En nuestro país, en el año 1997, se promulga la Ley General de Salud, número 26.4.2, que en su artículo 34 establece que los profesionales de la salud que detectan reacciones adversas a medicamentos que revistan gravedad, están obligados a comunicarlas a la Autoridad de Salud, de nivel nacional, o a quien esta delegue bajo responsabilidad. Al decir a quien esta delegue se está refiriendo a los VIRESA, TISA, o lo que se tendría que hacer de MIR, o Direcciones Regionales de Medicamentos. Entonces, ya acá nos da el primer pie para empezar con el tema del seguimiento de las reacciones adversas a medicamentos. En el año 2009, después de 12 años, y en la Ley 29.459, que es la Ley de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios, ya establece de una forma más, por decirlo así, más fuerte. En el artículo 35 menciona que la Autoridad Nacional de Productos Farmacéuticos, ANM, para abreviarlo, conduce el sistema peruano de farmacovigilancia de productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios, el cual debe adoptar las medidas sanitarias en resguardo de la salud de la población. El sistema, bueno, valdría señalar que el sistema peruano de farmacovigilancia ya había empezado a funcionar en el año 2006, sin que haya existido esta ley, sin que haya existido este artículo. Es por eso que ya cuando la ley se promula en el 2009, ya se hace un énfasis en la participación de este sistema peruano de farmacovigilancia. En el artículo 36 de la misma ley, también establece la obligación que tienen tanto los fabricantes, como los profesionales de la salud, de todos los establecimientos de salud y de todo ámbito, a reportar a la Autoridad Nacional de Medicamentos las sospechas de reacciones o eventos adversos en los productos que fabrican o comercializan, en el caso de los fabricantes, y en el caso de los profesionales de salud, las sospechas de reacciones adversas a medicamentos que prescriban, dispensan o administran. O sea, ahí abarcan, prescriben, médicos, dispensan farmacéuticos y administran, bueno, por decirlo de algún modo, enfermeros. Entonces, están tratando de abarcar de una manera más amplia el tema de la protección de la salud pública. Posteriormente, en el año 2011, se promulga el Decreto Supremo 016, que es el reglamento para el registro del control y vigilancia sanitaria de productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios. Acá ya van desglosando un poco más las funciones porque ya involucran a la Autoridad Nacional de Medicamentos, a los órganos desconcentrados, a las autoridades regionales de salud que estarían acá representadas por lo que vendrían a ser las DEMID o DIREMID, profesionales y establecimientos de salud, a que desarrollen la detección, evaluación, comprensión, información y prevención de los riesgos asociados a productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios. Es un poquito complicado el tema de la base legal, bueno, pesado más que nada, pero es necesario. Porque una vez que ya entramos a tallar en el tema de la farmacovigilancia y tratar de defender el tema de la postura de por qué tenemos que vigilar los medicamentos, vigilar la seguridad de los medicamentos, necesitamos conocer esto.